Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí con una nueva video review en este caso estamos ante el Blubo X-Touch, un terminal del que todo el mundo está hablando que está a muy buen precio y que tiene unas características, unas especificaciones técnicas a la altura de cualquier gama media Android bien, como siempre vamos a empezar por el unboxing de esta elegante cajita negra que como veis viene con un diseño muy muy especial la caja se abre así para abajo, vamos a dejar esta parte aquí y ahora la abriremos así hacia arriba donde podemos ver que en primera instancia como es lógico aparece el Blubo X-Touch con este diseño tan peculiar, tan elegante y acabado en metal ahora después pasaremos a hablar en detalle de él lógicamente viene bien enfundado, yo ya lo tengo abierto y lo primero que podemos ver cuando abrimos la cajita es que cuenta con este pincho para acceder a la bandeja donde incorpora la Dual SIM que en modo de espera funcionan las dos SIM, son Micro SIM y la bandeja para la Micro SD Card de hasta 64 GB vamos a dejar a un lado y vamos a seguir abriendo la caja y como veis aquí cuenta con esta guía de inicio rápido dejamos a un lado y aquí cuenta con dos cajitas voy a ver si las puedo sacar bien ya que está muy ajustada cuenta con dos cajitas en una viene el cargador de pared como veis en blanco y el cargador europeo con la conexión USB lo ponemos en su sitio, lo dejamos a un lado y pasamos a la caja donde se nos incorpora el cable USB, Micro USB esta vez no es TPC ni nada por el estilo es el Micro USB normal esto es todo lo que ofrece la cajita y ahora vamos a pasar en detalle a la micro, o sea, a la revieb en profundidad de este terminal Android que cuenta con unas características técnicas a la altura de cualquier gama media incluso gama alta Android a un precio que ya os digo que ronda los 160€ como siempre vamos a empezar hablando del diseño exterior de este Blubo X-Top voy a aprovechar para ir encendiéndolo mientras hablo de sus características técnicas como veis es un terminal realmente compacto un diseño con un cuerpo acabado en metal como podéis ver aquí en su borde metálico y con una carcasa trasera un tanto peculiar ya que me recuerda muy mucho se está encendiendo el logo, lo podéis ver aquí el sonido es muy bueno, por cierto pues me recuerda muy mucho a un terminal Windows que salió hace ya mucho tiempo el HTC Diamond por este grabado que tiene así como de diamante es una funda trasera que es en acabado plástico pero es maleable o sea, si apretamos así no sé si lo podéis ver ahora lo podéis ver como se malea el plástico es un plástico muy ligero que hace que el terminal sea bastante ligero en cuanto a sus medidas tiene una pantalla IPS con tecnología OGS de 5 pulgadas un terminal muy compacto como os digo es una pantalla Full HD o sea que nos da una resolución de 1920x1080 píxeles todo ello con 480 píxeles por pulgada de densidad de píxeles como veis en la parte derecha del terminal cuenta con los botones de power y volumen más volumen menos power y desbloqueo del terminal en la parte de arriba cuenta con estas dos ranuras para que no se pierda la conectividad vía wifi y vía bluetooth y cuenta con el conector jack 3,5 milímetros para los auriculares en la parte de abajo cuenta con dos altavoces esta vez sí son los dos altavoces aunque sea un sonido mono suena por los dos y un sonido muy potente no es un sonido de calidad pero es un sonido muy potente y aquí como veis contamos con el micro USB para la carga del terminal y la transferencia de datos así como un micrófono y cancelación de ruido en la parte izquierda tan solo contamos con el slot o la bandeja que si la abro por aquí simplemente presionando con el pincho que viene incorporado vais a ver como tiene para colocar dos tarjetas micro SIM y la tarjeta de memoria micro SD que soporta hasta 64 GB de capacidad con lo que con este terminal que es de 32 GB de capacidad vamos a contar con 32 más 64 serían 96 GB de capacidad máxima de almacenamiento aquí en la parte delantera podemos ver el altavoz para las llamadas y la cámara delantera de 5 o sea de 5 de 8 megapíxeles de resolución y que graba vídeo en HD aquí tenemos el botón home y dos botones capacitivos que se iluminan si lo configuramos para que se ilumine y este botón a la vez hace de lector de huella digital un lector que bueno en principio cuando le cogemos el truquillo funciona bastante bien como veis lo acabo de desbloquear simplemente con mi huella de atirar lo voy a volver a bloquear y vamos a pasar a la parte de atrás que como os digo es un plástico maleable muy elegante aunque ya os digo que se ensucia con bastante facilidad el cual es un plástico que como os digo es maleable como veis aquí enfoco a la luz y veis como el plástico se hunde pero bueno es una sensación muy premium la que da este terminal y sobre todo cuando estamos dando caña al terminal no se nota apenas el calentor ya que lo disipa muy bien aquí contamos con el doble flash LED incluido y una cámara principal con sensor Sony IMX214 de 16 megapíxeles una cámara que tiene una apertura focal 2.0 y que graba vídeo en Full HD en cuanto a las medidas del terminal estamos ante un terminal que como os he dicho es una pantalla 5 pulgadas y es realmente cómodo a la mano y muy manejable las medidas del terminal en concreto son de 143 milímetros por 71 por tan solo 7,5 milímetros de grosor y todo ello en tan solo 158 gramos ya os digo que es un terminal muy muy compacto y que se lleva muy bien tanto en el bolso en el bolsillo y es un terminal muy muy ligero en cuanto a su procesador cuenta con un MediaTek el 6753 con tecnología de 64 bits y una RAM de 3 GB que todo ello incluido os ha combinado con la memoria de almacenamiento interno de 32 GB de memoria de almacenamiento interno más la posibilidad de ampliarlo mediante micro tarjetas o sea micro SD de hasta 64 GB en cuanto a la GPU es la clásica Malik T720 que es capaz de rodar cualquier aplicación Android cualquier juego por pesado que consideréis otra cuestión a destacar es que cuenta con la banda 20 la banda 4G20 que es la banda 800 que es la banda que se va a poner en práctica en todo el territorio español en bien poquito tiempo pues bien seguimos con la revista de este Bluebo X-Touch un terminal muy compacto que la verdad por su diseño y por sus especificaciones técnicas me está dejando muy alucinado y como siempre vamos a continuar por el análisis simplemente viendo la interfaz que nos ofrece y habiendo algunas aplicaciones algún juego para que veáis lo bien que se mueve este grandísimo terminal Android que ya os digo que por en torno a los 150 a 160 euros vais a poder comprar y vamos un terminal que se puede equiparar a terminales de aproximadamente unos 300 euros de marcas que todos conocemos bien lo primero de todo vamos a irnos a los ajustes y vais a ver como este terminal rueda la versión de Android 5.1 y es el modelo X-Touch con sus 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno una cosa muy buena y que me ha gustado mucho que me pase hoy es que nos acaba de saltar una actualización del sistema si vamos a actualizaciones del sistema vemos como nos ha saltado una versión nueva que optimiza funciones del sistema y fija algunos bugs algunos errores la verdad es que yo no he encontrado demasiados errores pero bueno siempre es bueno recibir actualizaciones simplemente dando al botón de actualizar ahora el terminal descargará la actualización la que habrá de descargar si no la ha descargado y se reiniciará con la nueva actualización yo voy a poner posponer ya que estamos realizando esta revier clicando en el botón central si lo mantenemos presionado vamos a ver como entramos en la multitarea desde la cual vamos a poder matar todas las aplicaciones clicando en la papelera bien como veis es un terminal muy fluido podemos visitar ideal para redes sociales facebook twitter whatsapp telegram como veis carga las páginas muy rápido y simplemente vamos a darle al home y lo vamos a dejar en segundo plano para que veáis que tal funciona la multitarea ahora estamos en twitter y manteniendo presionado vamos a cambiar de una aplicación en otra sin mayores problemas ya que sus 3 gigas de ram nos permite interactuar muy bien con la multitarea en android vamos a dejar estas dos en segundo plano y vámonos por ejemplo a la carpeta donde tengo las aplicaciones de google vamos a abrir google chrome y por ejemplo vamos a abrir aquí la página de android 6 por ejemplo le damos aquí abrir android 6 y vais a ver como la carga de la misma es muy rápida como podéis ver aquí vamos a quitar la publicidad y vamos a entrar en cualquier artículo y veis como el proceso de carga es muy rápido va muy bien el navegador y como veis es un terminal muy fluido un tacto muy bueno a la mano voy a ponerlo para ver en modo pc para hacer el pin to zoom para que veáis que funciona perfectamente ya que desde la página original android 6 está optimizada para móvil no nos permite hacer el pin to zoom por eso le pongo ver como en pc vamos a esperar que la cargue y como veis no se nota ningún pixel ni nada por el estilo ya que la combinación de una pantalla ips de 5 pulgadas que además es resolución full hd la verdad es que deja una pantalla increíble con unos colores muy buenos como veis los blancos son blancos no aparecen amarillentos como en otras pantallas de otros terminales android y la verdad la sensación que nos da es una muy pero que muy buena sensación vamos a pasar a probar otra vez la multitarea tenemos tres aplicaciones abiertas vámonos a facebook y como veis pasamos de una a otra de manera instantánea ya que respeta las aplicaciones abiertas en segundo plano todo ello gracias a su procesador y sus 3 GB de memoria ram vamos a irnos al test de antutu que lo realicé el otro día y vais a ver como las especificaciones técnicas del terminal no tienen nada que envidiar a otros terminales de mucho más precio como veis para empezar tenemos 40.000 casi 41.000 puntos en antutu concretamente 40.872 y si nos vamos al ranking lo podemos ver como el My X-Touch el Bluebird está justo por debajo del Galaxy Note 4 si nos vamos a info vamos a ver que la marca es Bluebird X-Touch Android 5.1 de 64 bits habilitado con su procesador MT6753 y su GPU Mali T720 como os digo resolución Full HD 1080x1920 píxeles y cámara y cámara trasera de 16.4 megapíxeles con una resolución máxima de 4.672 por 2 o sea 3.504 si seguimos subiendo vamos a ver como la memoria RAM son 3 GB desde las cuales ahora tenemos libres 1.3 GB en la memoria interna tenemos 32 GB de los cuales disponibles tenemos aproximadamente unos 26 GB para instalación de aplicaciones y juegos y como tiene posibilidad de insertar una micro SD de hasta 64 GB nada más insertarla el sistema va a detectar que tiene una SD y nos va a pedir si queremos utilizarla para instalar las aplicaciones en ella ya que en Android 5.1 lo permite con lo que con este terminal tenemos mucha memoria de almacenamiento aparte de la disponible física de 32 GB si le insertamos una micro SD de hasta 64 GB no vamos a tener ningún problema de almacenamiento como veis el procesador el 6753 que os he dicho con tecnología de 64 bits y 8 núcleos a 1,3 GHz la GPU es la Malita 720 Full HD y la densidad de píxeles por pulgadas que nos ofrece de 480 píxeles por pulgadas cámara de 16,4 la cámara trasera de aquí y 8 la cámara delantera una batería interesante de 3050 mAh que nos ofrecen todo un día de autonomía sin necesidad de tener que llevar el cargador encima ni nada por el estilo este terminal le está dando en torno a las 5 horas 5 horas y media de pantalla me ha estado dando a mí bien bien jugando a juegos navegando etcétera etcétera vamos a pasar ahora a probar algún juego y vais a ver como la fluidez del terminal es asombrosa como siempre voy a empezar con The Artiger 2 y vamos a aprovechar para poner el volumen a tope para que veáis que tal suena el volumen en este Blue Bo X Toys que la verdad no es que sea un sonido de alta fidelidad pero en cuanto a la potencia del mismo es un terminal que vamos a enterarnos si recibimos una llamada aunque lo tengamos en el bolsillo o aunque estemos en ambientes muy ruidosos ya que es un sonido muy potente sale desde aquí abajo y es un sonido alto y claro vamos a darle a jugar y vais a ver como sin mayores problemas voy a focar un poquito más vamos a esperar que cargue y vais a ver como sin mayores problemas este Blue Bo X Toys es capaz de jugar a The Artiger 2 o a cualquier juego que le metamos esperamos los tiempos de carga como podéis escuchar el sonido es muy bueno vamos a hacer el tutorial de siempre vamos a avanzar quiere agua pues vamos a buscar el agua para este chico vamos de un objetivo al otro como veis no presenta lag ni nada ni en la música ni en los gráficos es más una experiencia muy buena tal y como nos oferiría un terminal de mucho más precio este terminal la verdad es que a mi me está gustando muchísimo tanto por su fluidez su rendimiento y por ser un terminal muy compacto y con un diseño muy pero que muy atractivo un terminal ideal para gente que no quiere terminales tan grandes vamos a seguir y como veis el juego va perfectamente no hemos notado ningún bug ninguna ralentización ningún lag ni en la música ni en los gráficos es más una experiencia de uso muy buena y sobre todo el sonido es espectacular ya os lo digo que suena muy alto y claro seguramente lo estéis escuchando muy bien y ya os digo que aunque no sea un sonido de alta calidad ni alta fidelidad es un sonido que se oye bastante bien vamos a dejar un segundo plano y vamos a abrir otro juego que también me he descargado que también es de zombies y vais a ver como es capaz de jugar perfectamente sin ningún problema estos juegos que requieren de bastantes recursos gráficos me ha dicho si queréis estar en google play games le he dicho que no pero bueno de todas maneras podemos jugar al juego vamos a esperar que cargue y vais a ver como en este shot también en primera persona vamos a darle a este le vamos a dar a continuar y este es un juego muy bueno Deep Effect vamos a darle aquí que lo tengo al 20% le vamos a continuar y le vamos a play modo historia continuar delta 3 chamber active tissue and vital function check error disruption detected restart emergency nano train activation launched 3 2 1 awakening ya podemos menearlo como veis el juego va perfectamente y me estoy recargando y ahora ya puedo salir me acabo de recargar la salud y ahora puedo salir y dirigirme por ejemplo al ascensor como veis no presenta ningún lag ningún bug la música el sonido los gráficos vamos a ver si contamos algún zombie para disparar y que veáis que tal es el juego vamos a entrar esta puerta seguimos ahora estoy yendo para atrás vaya por Dios vamos a bajar de nuevo bueno como veis el juego va muy bien nos atasca clicando aquí vamos a disparar esto es como un disparo eléctrico podemos cambiar de arma bueno ahora de momento no tengo nada podemos enfocar y bueno ya os hacéis a la idea vamos a la segunda a la multitarea vamos a volver al gran tiger y como veis todo está respetado en segundo plano para que podamos continuar con nuestras partidas y todo esto es debido a la gran memoria RAM que tiene ya que tener en cuenta que estamos ante un terminal con 3 GB de memoria RAM por eso nos permite todas estas aplicaciones que se nos queden rodando en segundo plano sin problema alguno bien continuamos analizando al máximo este Bluebow X-Touch que la verdad es un terminal que me gusta bastante el tiempo que lo he estado usando ya llevo con él prácticamente 10 días la verdad es que no me ha hecho recordar a mi ZUG Z1 ni a terminales de gama más alta ya que es un terminal muy bueno muy recomendable bien vamos a ir por ejemplo a probar YouTube ya que mucha gente busca estos terminales para contenido multimedia escuchar música ver vídeos y bien vamos a irnos por ejemplo a ver el último vídeo que hayamos subido al canal de Android 6 para que no nos bane Google el vídeo más que nada vamos a irnos aquí y vais a ver como el sonido es muy bueno ya os lo he enseñado antes su terminal que sin problemas en la calle o en ambiente ruidoso lo vamos a escuchar perfectamente es una de las cosas que más me gusta de este Volvo X Touch aparte de su calidad de sus acabados de su diseño su diseño trasero que la verdad es muy bonito su acabado metálico una de las cosas su pantalla que es muy buena tiene mucha luminosidad incluso en exterior su batería que está muy bien conseguida sus 3050 mAh para esta resolución de pantalla y esta medida es ideal ya que ya os digo que vais a llegar al final del día sin problemas y sin necesidad de cargarlo por el camino siempre y cuando estemos rondando las 5 horas de pantalla aproximadamente que es la autonomía que nos va a dar que significa 5 horas de pantalla encendida bien vamos por ejemplo a la cámara y aparte de que os voy a juntar en el post escrito en Android 6 dos vídeos el vídeo este de la revie os voy a juntar otro con las grabaciones y las fotos de la cámara como suelo hacer habitualmente como veis es la cámara clásica de los terminales Android puro la cámara clásica de Android desde donde los ajustes vamos a poder controlar muchas cositas balance de blancos el modo de escena exposición tanto en foto tenemos la opción ZSD la opción antivibración captura de voz detección de rostro disparos sonrisas detectar escena automáticamente y tenemos un montón de cositas temporizador el tamaño de la imagen como veis a 16 megapíxeles igual en el modo de vídeo tenemos opciones para reducción de ruido y para activar o desactivar el micrófono así como el modo de audio que lo podemos poner en modo normal o modo reunión ya os digo que es una cámara muy resultona que la verdad está bastante bien para el precio con el que sale a la venta este terminal que recordar está en torno a los 150 160 euros y bueno una opción muy buena si lo que quieres es un terminal muy compacto y con unas especificaciones técnicas muy buenas y con las especificaciones y con las especificaciones y con las especificaciones